Hola a todos nuevamente, bendiciones. Este es el segundo video, en la continuación de esta serie de videos. Como ya vimos en la anterior, lo que es la luz y la oscuridad, ahora cómo funciona la luz y la oscuridad. La luz siempre ilumina, no importa por donde pase, siempre está iluminando, esa es su naturaleza. Por ende, cada vez que se mueva o ingresa una nueva oscuridad, va a iluminar esa nueva oscuridad y la va a llenar de luz ese espacio-obscuridad. Por ende, la oscuridad siempre tiende a iluminarse cuando aparece la luz o cuando la luz así lo determine. Por ejemplo, en plena oscuridad, en una pieza oscura-obscura, puede haber una ampolletita muy chiquitita que solamente uno a la vez desde lejos ve un puntito de luz. Pero cuando uno sube el voltaje de esa luz, esa ampolletita ya empieza a iluminar toda la pieza, como un dimmer, ¿no? Tú bajas el dimmer y solamente se ve el puntito de la luz, hasta ahí nomás ilumina. Y el resto todo es oscuridad, pero cuando subes el dimmer, esa oscuridad desaparece porque toda esa ampolletita iluminó absolutamente toda la pieza. Así funciona, como un gran latido de corazón. Se contrae la luz, se expande la luz, se contrae la luz, se expande la luz. Esto es a nivel cíclico o pendular, como lo quieran llamar. Así funciona. Y cada vez que la luz, si se fijan, cada vez que la luz en plena oscuridad se expande, proyecta como un foco dentro de la oscuridad una realidad. Por ende, la oscuridad se transforma en la pantalla de la luz para recibir la proyección de la propia luz y genera una realidad. Eso nosotros lo hemos podido ver siempre en las obras de teatro, donde distintos focos iluminan distintas formas y generan distintas realidades, sensaciones y verdades durante la obra de teatro. Y donde la proyecta en la misma oscuridad. Bueno, ese concepto es el verdadero planeta Tierra. Planeta Tierra. Planeta de plan. Es un plano oscuro en donde la gran luz del Creador proyecta absolutamente todo y genera el gran escenario que nosotros le llamamos naturaleza. Eso es. Y a su vez, hay otras series de lamparitas, lucecitas de conciencias, un poco más pequeñas o inferiores, pero no por eso va a ser peor o mejor, de la propia conciencia que son las estrellas las estrellas también proyectan su luz a este plano y generan distintas realidades más luego están los astros que son estrellas en movimientos lo que nosotros más llamamos planetas mercurio venus martes júpiter saturno urano plutón neptuno todos ellos también generan una realidad pero esta vez ellos se mueven por ende la mezcla de sus luces de sus focos a este plano generan distintas realidades en forma constante y en movimiento lo cual genera la vida la vida no es otra cosa que el movimiento de las luces y en base a eso que nosotros también somos imagen y semejanza del creador también somos focos de luces con nuestra propia oscuridad nosotros también dentro de esta oscuridad en un campo de 15 a 20 metros a la redonda en forma circular esférica nosotros emitimos una realidad y el conjunto de todas esas realidades cuando se vibra igual generamos ciudades o pueblos o seres que piensan y actúan de formas similares otros generan los campos otros generan las indígenas otros generan civilizaciones muy grandes etcétera cada uno genera su propia realidad en base a este gran escenario de esta gran conciencia de todas las estrellas y de todos los astros más la luna y el sol eso es como segunda parte para que vayan entendiendo cómo esto va funcionando y cómo va calzando cada pieza todo en base a la luz y en la oscuridad el plano tierra es la oscuridad en el cual recibe todo el foco la proyección de todas las grandes luces creadoras del universo este es el único plano infinito infinito no hay otro planeta más que este de plano y arriba es el cielo los dioses las divinidades que proyectan las realidades los mundos que necesitamos experimentar ya viene la tercera parte bendiciones y gracias nuevamente